Bueno, pues en este vídeo rápido vamos a ver una vez que ya tenemos un mapa creado con Google Maps, cómo insertar ese mapa dentro de nuestro blog Blogger. Como ya comenté en el vídeo anterior, todos los mapas y los contenidos de Google por defecto van a ser privados a lo que queramos compartirlo. Así que lo primero va a ser cambiarlo para que este mapa lo pueda ver más personas. En el vídeo anterior vimos cómo invitar aquí a alguna persona en concreto, pero en este caso lo que vamos a hacer es compartirlo para todo el mundo. Ahora mismo, como veis, es privado. Solamente yo tendría acceso. Así que lo primero es cambiar y decir que sí, que queremos que ese mapa sea público en la web. Guardamos los cambios. En la siguiente pantalla pinchamos en OK para aceptar todo. OK. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir a este botón de arriba, o mejor dicho, estos tres botones, que es un menú. Y en ese menú vemos cómo podemos insertar en mi sitio. Aquí aparecerá el código que necesitamos utilizar dentro de Blogger, así que lo copiamos. Botón derecho copiar o CTRL-C. Pinchamos en aceptar y ahora nos vamos a ir a Blogger. Lo tenemos en la parte de abajo. Y bueno, pues elegimos cualquier blog y cualquier entrada de los que tengo aquí de prueba. Blog de ciencias sociales, pues a la nueva entrada. Y bueno, pues nada. Simplemente, como digo, título mapa de prueba. Y os recuerdo que para insertar los códigos, los códigos son HTML, mientras que redactar tenemos todas las herramientas y podemos insertar imágenes y demás. Esto sería un código HTML que lo pegamos aquí. Una vez que ya hemos pegado el código HTML, si volvemos a redactar, veremos aquí cómo aparece la vista previa del mapa. Ya lo tenemos. Simplemente tendríamos que darle a publicar. Vamos a darle a ver la entrada. Y ya está. Es tan sencillo como eso. En este caso, como veis, por mi plantilla es un poco ancho de más, así que me como un poco del menú. Para solucionarlo vamos a editar. Y en el código que tenemos aquí, HTML, aquí vemos height, que es la altura. Y aquí al final tenemos width, que es la anchura. Vemos cómo tenemos una anchura de 540. Bueno, pues se trataría de ir probando y a probar con 540, por ejemplo. Hacemos una vista previa, a ver cómo quedaría. Y vemos cómo ahora con 540 encaja perfectamente. Os recuerdo que aparte de eso, si vuelvo al modo de redactar, pues en la parte superior, por ejemplo. A ver, si no funciona, hacemos una cosa. Ahora, aquí os presento, y ahora si volvemos al modo de redactar, veis, ya es más fácil insertar el texto. Aquí os presento, pues, un mapa de ejemplo de bla, bla, bla. Y ya está. Bueno, volvemos a actualizar. Y si volvemos a cargar, pues veremos cómo ahora tenemos nuestro mapa con nuestro texto y todo lo que... ¿Cómo que no? Editar, actualizar, ver. ¿Veis? Y bueno, ya aparece. Bueno, como decía, era un vídeo muy rápido, no tiene mucho más misterio. Pues nada, como siempre, esto es todo y hasta el próximo vídeo.